Hola familia Sena, mi nombre es Michael Martínez, soy aprendiz del taller de guitarra y quiero decirles que, a pesar de las discusiones y excepciones, siempre encontrarás a tu familia a tu lado cuando la necesites. Hola familia Sena, soy Wendy Huelvas, aprendiz del taller técnica vocal y quiero decirles que, una familia feliz es un cielo temprano. Hola familia Sena, mi nombre es Camilo Terán, soy aprendiz del taller de guitarra y hoy quiero decirles que la familia es el lugar donde la vida empieza y el amor nunca se acaba. Hola familia Sena, mi nombre es Lina Marcela de Alba Pérez, soy aprendiz del taller de guitarra y hoy les quiero decir que amo a mi familia hasta el fin del mundo, ida y vuelta y con tacones. Mi nombre es Laura Padilla, soy aprendiz del taller de guitarra y hoy quiero decirles que el valor de la familia no se compara con ningún bien material, riqueza o placer. Parece que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó, con el ritmo que vibra en nuestro interior, amor verdadero Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón